Capítulo 45, Sobre las fiestas, parte 2 Finalmente, al lado de la mujer, llegó un hombre con una mandíbula cuadrada y su cabello rubio aún más pálido que sobresalía un tanto desordenadamente de su cabeza. Sus ojos eran de un verde más profundo que los demás, más cerca del tono de Chloe. Vestía una camisa blanca de manga larga y una corbata verde con los pantalones sujetos por tirantes. Chloe vio que, en sus ojos, más que reconocimiento, había confusión y asombro. Era casi como si nunca antes hubiera puesto sus ojos en nada en el salón de clases. La familia se quedó en la habitación durante sólo un momento de silencio antes de que llegara el grito. Sorpresa de Alola. El grito provino de todos en la sala, además de los recién llegados y Chloe, que intentaba analizar a la familia que entraba. Bienvenidos a casa, todos. Llegó el siguiente grito cuando Ash y el resto de la clase de la escuela Pokémon se acercaron a ella. Chloe y Goh se miraron y se encogieron de hombros antes de caminar hacia ella también. Ash, Malou, Lana, Kiawe y Softless se acercaron a la niña y Chloe vio la amplia sonrisa de familiaridad en el rostro de la niña. Hizo todo lo posible por no leer en el tenue color rosa que tenía las pálidas mejillas de la niña. Ash hizo una pausa en su propia charla indistinta para volverse hacia Chloe y tomar su mano, tirando de ella. Goh, al ver esto, hizo lo mismo. Ash le lanzó una amplia sonrisa a la chica rubia mientras aún sostenía la mano de Chloe. Lily, estos son amigos míos de la región de Canto. Sus nombres son Chloe y Goh. Goh fue el primero en responder, poniendo su mano sobre su pecho y dándole su mejor y más encantadora sonrisa. Encantado de conocerte, Lily. Hemos escuchado mucho sobre ti de parte de Ash y de todos. Lily le devolvió una educada sonrisa. También es un placer conocerte, Goh, dijo antes de devolver su atención a Ash. Sinceramente, sospeché que habría una fiesta sorpresa esperándome cuando regresara, pero no esperaba que estuvieras aquí, y mucho menos que trajeras amigos. Ash rió entre dientes, frotándose la nuca mientras sonreía con su gran sonrisa. Sí, bueno, el profesor Cucuy nos hizo saber que regresarías hace casi una semana. Él fue quien nos lo dijo, y hemos estado aquí planeando esta fiesta para ti. Sofot le cerró entre dientes. Sí, bueno, fue principalmente Malou quien hizo toda la planificación difícil, dijo encogiéndose de hombros. Mientras lo hacía, Lily miró a la multitud. Estoy agradecida por esto, absolutamente, dijo con una mirada algo perturbada en su rostro. Solo, ¿alguien puede decirme por qué estás tan arreglado? Chloe sintió que el aire se llenaba de vergüenza a su alrededor. Fue Lana quien dio un paso adelante con una mentira adecuada. Bueno, queríamos que fuera una fiesta de bienvenida realmente elegante para el señor Mon, dijo con una sonrisa en su rostro. No hay manera de que ella crea esa excusa deble, pensó Chloe. Sofot les también dio un paso al frente. Sí. ¿Sabes? Es un gran problema. Básicamente es el presidente de la fundación Ether, ¿verdad? Queríamos que fuera una fiesta adecuada para él. Chloe vio un tenue destello de tristeza pasar por los ojos de Lily. Ya veo, dijo ella, forzando una sonrisa en su rostro. Instantáneamente sintió que Lily les estaba ocultando algo. Chloe no dijo nada, pero siguió mirando. Ash no pareció darse cuenta de los sentimientos ocultos de su amigo. Sí. Debería ser una gran celebración. Tu papá ha regresado. Eso es asombroso, ¿verdad? Hicimos todo lo posible por lograrlo. Él vitoreó. Lily se rió del entusiasmo de Ash y asintió. Sí, tienes razón, Ash. Muchas gracias a todos por organizar esta fiesta para él. No solo para él, dijo Malou. Pero para ti también. Estamos felices de tenerte de regreso en Alola con nosotros. Ki-Awe asintió. Tienen razón. Ahora es realmente como si la vieja pandilla hubiera vuelto. Chloe notó, mirando a todos los adultos en el salón de clases, que mientras su grupo conversaba alegremente, el ambiente alrededor del otro grupo en el salón era mucho más sombrío. Algo pasa, pensó Chloe, frunciendo el ceño. Se suponía que esto sería un gran triunfo, ¿verdad? Porque todos actúan como si hubieran perdido, en cambio. Oh. Hablando de eso, debería dejar salir Snowy. Dijo Lily, sacando una Pokeball de su bolso. Lo abrió en sus manos y en un destello de luz, un Bulpix blanco apareció a sus pies. Así que ese es el Alolan Bulpix. Chloe preguntó en voz alta. Solo he visto el de Cantón. Mientras sacaba su teléfono de un bolsillo de su vestido, Goh comentó. Se parece mucho a los Nintels que vi. Chloe sacó su teléfono y apuntó a Snowy. La pantalla hizo la transición a una imagen del Bulpix blanco. Bulpix, dijo el rotón de su teléfono. Forma de Alola. Un tipo de hielo. Después de largos años en las montañas, siempre cubiertas de nieve de Alola, este Bulpix ha ganado poder sobre el hielo. Si observas sus cabellos rizados a través de un microscopio, verás que brotan pequeñas partículas de hielo. Snowy se acercó a los Pokémon del grupo y aulló alegremente, feliz de volver a ver a Pikachu y al resto de los Pokémon de Alolan. Cinderace también la saludó con la mano alegremente, e Inteleon se mantuvo sereno y asintió. El Eevee de Chloe corrió hacia Snowy y comenzó a brincar con entusiasmo, con la esperanza de jugar. Snowy la complació, saltando con Eevee. Pikachu de Ash, seguido por Toge de Maru, también se acercó a Snowy, y los cuatro Pokémon comenzaron a charlar alegremente, mientras se acercaban juntos a la comida. Tres brillantes destellos de luz salieron disparados y junto al gran plato de comida, apareció un umbreón y dos Pokémon que Chloe no reconoció. Apuntó su teléfono al primero y el lupino rojo y blanco apareció en la pantalla. Lycanroc Midnight Form, el Pokémon Lobo. Un tipo roca. Esta forma de Lycanroc es imprudente. Carga de cabeza contra sus oponentes, atacando sin importarle las heridas que pueda recibir. Está fortalecido por oponentes poderosos, cuanto más fuertes, mejor. El otro Pokémon era extraño, en su mayoría tenía un cuerpo de color oscuro con una larga melena plateada y lo que casi parecía una cuchilla en su cabeza. Cuando Chloe apuntó su teléfono hacia él, apareció un signo de interrogación. Sin datos. Ella levantó una ceja. ¿Sin datos? ¿Qué quieres decir? Ella preguntó. Este Pokémon no estaba registrado en mi base de datos. Guh guh jadeo. Ese debe ser un Pokémon raro. Eeeh, se reó entre dientes detrás de ella mientras el Rotomdex flotaba ante ellos. Ese es mi señal. Permíteme contarte todo. En un instante, la boca de Rotom desapareció y la pantalla ahora mostraba una imagen del Pokémon frente a ellos. Silbali, el Pokémon sintéptico. Habiendo sido despertado con éxito, puede cambiar su tipo en la batalla, al igual que cierto Pokémon representado en las leyendas. Esta es su apariencia de tipo normal. Aunque su nombre era tan nulo al principio, el chico que lo evolucionó a esta forma y le dio el nombre con el que ahora se le conoce. Tipo, nulo. Preguntó Chloe. Ese no puede ser un Pokémon ordinario, dijo Guh. No lo es. Es mi compañero. Guh y Chloe se volvieron hacia el joven que entró con Lily, quien tenía una sonrisa un tanto amistosa en su rostro. Cladion. Dijo Ash, sonriendo ampliamente. Qué gusto verte de nuevo. El joven se rió. Encantado de verte también, campeón. ¿Cómo van las cosas? Ha sido increíble. Dijo Ash. Hemos estado esperando que ustedes vinieran a casa para poder celebrar. También tengo mucho de qué hablarles. Cuanto más hablaba, más emocionado se ponían. Oh. Y tal vez podamos tener una batalla también. Ha pasado demasiado tiempo. Cladion no pudo evitar reírse. Parece que eres el mismo de siempre. Entonces, ¿estás diciendo que él siempre ha sido así de excitable? Agregó Chloe con picardía, sonriendo. Desde que lo conocí, respondió Cladion. ¿Y ustedes? Ella sonrió. Mi nombre es Chloe. Soy amiga de Ash de Ciudad Vermilión. Y este de aquí es mi amigo y colega investigador de Ash, Gow. Gow le ofreció a Cladion un apretón de manos. Encantado de conocerte, Cladion. El apretón de manos fue rápidamente correspondido. Es un placer conocerte también. Felicitaciones por encontrar a tu padre, dijo Gow. Estoy seguro de que debe haber alguna historia detrás de eso. La sonrisa de Cladion se atenuó, y la misma tristeza que Lily tenía en sus ojos entró en la de él. Es una historia, dijo. ¿Está bien, qué pasa? Preguntó Chloe, finalmente irritada lo suficiente como para abordar el tema. Quiero decir, ustedes encontraron a su papá, ¿verdad? ¿No debería ser esta una celebración? Parece que tú y Lily están, realmente tristes por lo que pasó. El único ojo visible de Cladion se dirigió hacia ella. ¿Eres muy perspicaz? Dijo. Gow y Ash frunciaron el ceño. Espera, dijo Ash. Chicos, ¿pasa algo malo? Cladion miró a Lily. Su hermana sintió en respuesta. Sería más fácil explicarlo juntos, así que te lo presentaré ahora, si quieres. Los cálidos ojos marrones de Ash buscaban algo en la expresión de Cladion, pero Chloe no estaba segura de si había encontrado lo que buscaba o no. Cuando Cladion se volvió para guiarlos hacia Mon, Chloe sintió que una mano la agarraba bruscamente por la muñeca. Mirando por encima, vio a Malou, sonriéndole, aunque también había nerviosismo mezclado en su expresión. Mirando a su alrededor, vio que Lana había agarrado a Lily de manera similar. Nosotras, las chicas, necesitamos un momento para hablar, dijo Malou. Sin embargo, llegaremos enseguida. Lily se encogió de hombros ante la pregunta que Gladion le hizo con los ojos. Está bien, dijo antes de señalar a Gow, Ash, que a Weiss of Focles. Vamos. Malou y Lana apartaron a Chloe y Lily de los otros invitados. Ahora aislada del resto del grupo, Chloe encontró una vez más su nerviosismo, cerca de la chica a la que había temido desde el momento en que se enteró de la existencia de la muñeca en Puebla Paleta. Entonces, ¿de qué querías hablar? Preguntó Lily, mirando a sus amigos de Lola. Malou y Lana se miraron, luego a Chloe, antes de volver su atención a Lily. Hay algo más muy importante que sucederá en esta fiesta, explicó Malou. Lana sintió con la cabeza. Chloe sintió que su rostro palidecía. No, no lo hay, trató de decir. Ojos verdes mar se lanzaron entre ellos. ¿De qué están hablando? Lana se inclinó. ¿No notaste cómo Ash actuaba con Chloe? Lo vi agarrarla de la mano, señaló Lily. Pero dada la cantidad de cosas que suceden a la vez, supongo que no pensé mucho en eso. Chloe sintió que su rostro se calentaba. Ya ves, comenzó Malou. Sus ojos se dirigieron a Chloe antes de ir a Ash al otro lado de la habitación y viceversa. Se inclinó cerca de Lily y susurró lo suficientemente alto para que Chloe y Lana pudieran escuchar. Chloe y Ash definitivamente están enamorados el uno del otro. El nerviosismo en el estómago de Chloe amenazó con hacerla perder su almuerzo, pero se quedó inmóvil, con los ojos enfocados en la reacción de Lily. ¿Me trajeron aquí solo para que nuestra pelea no hiciera una escena? Lily jadeó, con la boca abierta. Volvió a mirar a Ash y se detuvo. Luego a Chloe, deteniéndose una vez más. Luego su mirada se disparó de un lado a otro varias veces con sorpresa. ¿Tú, quieres decir, en serio? De verdad, de verdad. Los hemos estado observando muy de cerca, explicó Lana. Incluso lo alimentó. Los vimos pasando el rato en la casa del profesor Cuicu y cuidando juntos al bebé Lily. Los ojos de Chloe comenzaron a mirar alrededor mientras buscaba las salidas. Probablemente podría correr si fuera necesario. Eso es, eso es tan... Chloe dio un paso atrás mientras Lily hablaba. Eso es tan lindo. Lily se llevó las manos a las mejillas y sacudió la cabeza de un lado a otro. Lindo. Preguntó Chloe, su nerviosismo rápidamente se convirtió en vergüenza. Lily sintió. Es realmente lindo. Tú y Ash, quiero decir. ¿Y ustedes dos van a confesar su amor aquí esta noche? Saltaste demasiados pasos adelante, dijo Chloe, agitando las manos con nerviosismo. No le he dicho nada a Ash todavía. Lily apretó los puños. Sin embargo, deberías. Nunca pensé que una historia tan romántica se desarrollaría cuando volviera. Es como un programa de televisión. Su entusiasmo hizo que Chloe se relajara un poco, pero aún así no podía bajar la guardia. Entonces, quiero decir, lo siento si esto es presuntuoso, pero tú tampoco tienes sentimientos como esos por Ash. Lily negó con la cabeza. Para nada. Ash me recuerda mucho a mi hermano Gladion, así que supongo que también es como un hermano para mí. Chloe finalmente se permitió relajarse. Está bien, eso es una buena noticia, dijo. No quería involucrarme en una gran pelea por un tipo de todas las cosas, eso es algo que solo verías en la televisión, se rió Lily, lo que provocó que las otras tres chicas también se unieran. Entonces, esto está decorado para dar un ambiente romántico, dijo Chloe, mirando a su alrededor, permitiéndose finalmente conectar los puntos. Malora sintió. Exactamente. Estoy seguro de que, si puedes hablar con Ash al respecto, esta historia tendrá un final increíble. Chloe frunció el seño. Yo, supongo que sí. Todos ustedes y Go me están apoyando, se abofeteó las mejillas para tratar de mentalizarse. Entonces no puedo dejarlo pasar. Tengo que hacer lo que pueda. Los tres habitantes de Alola se rieron emocionados. Sin embargo, antes de que hagas eso, dijo Lily, ¿te gustaría conocer a mi madre y mi padre, Chloe? Chloe le devolvió la sonrisa. Me encantaría. Yo también. Lana dijo. Vamos. El destello de tristeza que atravesó los ojos de Lily antes regresó. Está bien. Solo que, bueno, estoy seguro de que mamá puede explicarlo mejor. Al ver que todos los niños se habían ido del lado de los padres de Lily, Chloe y el resto de las niñas se acercaron al hombre y la mujer, que estaban charlando con un profesor cuicuy de aspecto muy serio. ¿Madre? Interrumpió Lily. Esta es otra de las amigas de Ash de la región de Canto, Chloe. La madre de Lily le ofreció a Chloe un apretón de manos. Es un placer conocerte, Chloe, dijo con una sonrisa. Soy la madre de Lily, pero puedes llamarme Luzamin. Chloe hizo su mejor intento de hacer una reverencia a la mujer. Encantado de conocerla, señorita Luzamin. Las manos de Luzamin fueron a sus mejillas. ¡Au! Es tan linda. Qué bebé tan bien educado, como mi pequeña Lily. Lily hizo un puchero. Yo no soy un bebé, mamá, y Chloe tampoco lo es. Los niños crecen tan rápido. Luzamin hizo un puchero. Luego se volvió hacia Chloe. Entonces, ¿vives en Ciudad Vermilión? Ella preguntó. Chloe sintió. ¿Sí? ¿Cómo supiste eso? Ash lo dijo, dijo, señalando al niño que jugaba con los Pokémon con el resto de los niños. Parecía insistente en mencionarte. Creo que podría tener sus ojos puestos en ti. Luzamin le guiñó un ojo a Chloe. Chloe se estremeció. Correcto, tartanudeó ella. La mujer la miró de arriba abajo. Ahora que te veo mejor, me pareces un poco familiar. Si eres de Ciudad Vermilión, ¿por casualidad eres pariente de la profesora Cerys? Chloe prácticamente sintió que se ahogaba. Mi papá. De ninguna manera. Dijo Luzamin. ¿Eres la hija del profesor genio? Chloe sintió tímidamente mientras retrocedía. Esta noticia también tomó por sorpresa a Lily y a los demás. Wow, en serio. Malou dijo. ¿Tu papá es profesor Pokémon? Eso es tan cool. Añadió la Ana. Supongo que sí, dijo Chloe, mirando hacia abajo. Por lo general, solo me trae muchos problemas. Lily la miró, frunciendo el seño. ¿Problema? Chloe se encogió de hombros, todavía mirando hacia abajo. Bueno, por lo general, la gente asume que solo porque mi padre es profesor, yo mismo me convertiré en uno. Y. Odio cuando la gente trata de forzarme por caminos que no he elegido yo mismo. Yo solo quiero mi propia oportunidad de elegir por mí mismo. Hubo algunos movimientos nerviosos por parte de Malou y Lana. Supongo que se dan cuenta de lo que hicieron, pensó. Sería como si alguien esperara que yo reemplazara a mamá algún día, dijo Lily. Y Chloe debería poder elegir lo que quiera hacer. Las cabezas de todos se giraron para encontrar a Ash parado allí, con una mirada desafiante en sus ojos. Llevaba a Pikachu en su hombro y el Eevee de Chloe en sus brazos. Le entregó el Pokémon esponjoso a Chloe con una sonrisa amable en su rostro, y ella aceptó agradecidamente a su compañero. Gracias, Ash. Luzamín también sonrió y asintió. Está bien, Chloe. Ash tiene razón. Debes hacer lo que quieras hacer, no lo que nadie te obligue. Sus ojos miraron a Ash. Aunque aceptar sugerencias y probar cosas, tampoco es siempre una mala idea. Chloe sonrió débilmente y asintió antes de mirar más allá de Luzamín. Mona estaba un poco apartado, solo observándolos, pero sin decir nada en absoluto. ¿Está, tu papá bien, Lili? No lo he escuchado decir nada. Una vez más, la tristeza brilló en los ojos de Lili, pero también apareció en el rostro de Luzamín. Mona dio un paso adelante y, algo vacilante, puso una mano en el hombro de Luzamín. ¿Está bien? Dijo. Puedo explicártelo esta vez, si quieres. Mona, su voz era apenas un susurro, y puso su mano sobre la de él. El padre de Lili rodeó a su madre y se paró frente a los niños. Era un hombre grande y parecía de complexión fuerte. Chloe pensó que su piel se veía un poco más oscura que la de Luzamín y Lili, ahora que lo miraba de cerca. ¿Se ha estado bronceando? Hola, Chloe. Lana. Malou. Supongo que la razón por la que no he dicho nada es, que no recuerdo nada. Chloe se quedó boquiabierta. ¿Tú, no te acuerdas? Sí, dijo Ash, asintiendo con gravedad. El papá de Lili tiene insomnio. Los ojos de Chloe se entrecerraron y suspiró. Ash, es amnesia. Oh. Lo siento. Malou miró a Lili, la tristeza en su rostro era evidente para todos. Lili, lo siento mucho, ella sacudió su cabeza. No, está bien, Malou. Si bien es posible que padre no recupere sus recuerdos, hay una parte de él que reconoce cosas. Y Susan Park también lo reconoce. Mon puso una gran mano sobre el hombro de Lili. Puede que me tome algo de tiempo recuperarme y volver a ponerme en marcha, pero haré todo lo posible para recuperar mis recuerdos, para poder recordar a esta increíble familia que tengo. Eso explica por qué todo el mundo todavía está destrozado por eso, pensó Chloe para sí misma. Incluso si lo encontraran, todavía tienen un largo camino antes de que realmente regresé. La profesora Kukui se acercó al grupo que rodeaba Luz a Minimón, guiando a Burnett de la mano entre la gente. Oye, vamos. Sé que las cosas no son como nos gustaría, pero es más que un canto de la suerte lo que trajo de vuelta Mon. Deberíamos celebrar esta noche por este giro de la buena fortuna. ¿Y qué mejor manera que celebrar que bailar? ¿Baile? Preguntó Ash, mirando a Kukui. ¿Va a bailar, profesor? Levantó la mano de Burnett. En su otro brazo, leí y dormía. Desafortunadamente, dijo Burnett, tendremos que pasar. Pero eso no significa que todos deban perderse la diversión, ¿verdad? El equipo de música comenzó a reproducir una canción lenta, perfecta para bailar. Chloe miró a su alrededor y vio que los padres que venían con sus cónyuges comenzaron a invitarse a bailar. Incluso Luz a Minimón se volvió hacia el mon con una sonrisa. ¿Te gustaría probar el baile? Preguntó ella, tendiéndole la mano. Ahú, se rió nerviosamente. Lucky, sabes que no recuerdo muy bien cómo, ¿verdad? Está bien, le devolvió la sonrisa. Nunca estuviste muy seguro de tus pies, así que estoy acostumbrado a liderar y apoyar. Solo cuenta conmigo, ¿de acuerdo? Las mejillas de Mou se encendieron y sintió. Claro, dijo mientras Luz a Minimón lo conducía al área central del salón de clases donde podían bailar. Deberíamos tener la oportunidad de bailar también. Malou dijo, sonriendo. Oye, Kiawe. Ven aquí. Kiawe dejó de sostener la mano de Mimo. ¿Eh? Pero un hermano mayor necesita cuidar a su hermana pequeña. Mimo le pisoteó el pie, haciendo que su hermano retrocediera de dolor. Basta, Kiawe. Déjame ir a bailar con Gladion. Gladion lanzó una mirada comprensiva a Kiawe. No te preocupes, me aseguraré de que no tropiece. Después de todo, también soy un hermano mayor. Yay. Gladio. Mimo vitoreó, saltándose a él. Gladion hizo una reverencia como el caballero bien educado que era y comenzó el baile torpe, infantil y oscilante que Mimo quería realizar. Kiawe se acercó cojeando a Malou con el pie herido. Bien, vamos, dijo, tomándola de la mano. Pero vamos a quemar la pista de baile con las llamas de Aikala. Seremos los mejores bailarines del lugar. Estoy segura de que lo estaremos, dijo, mirando a Lana y guiñándole un ojo. Lana sintió y agarró a Sofotles por el brazo. Nosotros también vamos a bailar, dijo ella, con un fuego en sus ojos. Sofotles casi dejó caer la merienda que llevaba. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quiero ser el mejor bailarín. Los gritos de pánico de Sofotles fueron ahogados por la música cuando Lana lo llevó a la pista de baile. Lily miró a Ash y Chloe, riéndose nerviosamente. Je, wow, supongo que uno de nosotros terminará siendo una Lily esta noche. No exactamente. Chloe miró hacia arriba para ver a Go, haciendo una reverencia a Lily antes de volver a enderezarse y tenderle la mano. Una princesa no debería estar sola en una fiesta, dijo, con los ojos brillantes de confianza. Y si me lo permites, seré tu príncipe, mi cenicienta. Las mejillas de Lily se sonrojaron cuando tomó a Go de la mano. Claro. Ella tatamudeó, tomando su mano. Mientras los dos se alejaban de Ash y Chloe, ella se rió. Ash la miró, levantando una ceja. ¿Qué pasa? Go está totalmente avergonzado de decir algo así. Supongo que realmente quería verse tan genial. Desde atrás, Chloe pudo ver que las orejas de Go eran de color rojo brillante. Probablemente el resto de su rostro también lo estaba. Ja, dijo Ash, encogiéndose de hombros. Supongo que incluso Go se pone genial esta noche, ¿eh? Sí. Se quedaron allí por un momento, en silencio, aunque Chloe sabía que al menos la mitad de los amigos de Ash los estaban observando de cerca. Chloe se volvió hacia él. Bueno, quiero decir, Ash, ¿te gustaría bailar conmigo? Las palabras salieron tatamudeadas y tímidas, pero miró a Ash a los ojos y los vio agrandarse por la sorpresa antes de que la sonrisa se asentara en ellos. Jo, se encogió de hombros. Yo, yo no soy el mejor bailando, admitió, frotándose la nuca. ¿Pikapi? Dijo Pikachu animándolo. ¿Pikapi Pikachu? ¿Kakachu Pika? Ash miró a su compañero y sintió. ¿Tienes razón, amigo? Dijo. Eyebu. Llegó la llamada del Pokémon que sostenía mientras se retorcía fuera del alcance de Chloe. Eyeyebuybuybuyey. Supongo que ambos tienen razón, ¿eh? Dijo Chloe, riéndose. Ash le tendió la mano. Así que, ¿eh, quieres bailar? Chloe le devolvió la sonrisa, sus mejillas ardiendo. Me encantaría. Sin embargo, justo cuando extendió la mano para tomar su mano, la campana de la escuela comenzó a sonar con urgencia con una serie de notas bajas y rápidas. Todos se congelaron y Ash retiró su mano. Chloe miró a su alrededor y vio la confusión en la mayoría de sus rostros, pero en los rostros de Ash, Kiahue, Sofocles, Lily, Lana y Malou, solo vio resolución cuando todos se volvieron hacia el profesor Kui Kui, quien ahora estaba junto a la pizarra. Lo siento, todos, dijo Kui Kui. Parece que tenemos algunos aguafiestas. ¿Los intrusos de la fiesta? Chloe se volvió de Ash al profesor Kui Kui, quien se mantuvo firme en el salón de clases convertido en lugar de fiesta. Kui Kui, por su parte, miraba a Luz Amin, que seguía sujetando a un mon confundido. Así es. Wick debe haber enviado la señal, dijo con una mirada seria en su rostro. Es hora de que los Ultraguardianes cabalguen una vez más. Ash y todos sus amigos de Lolan se volvieron hacia Luz Amin y le dieron un saludo extraño, cruzando el puño sobre el pecho. Ultraguer, Luz Amin. Gritaron todos juntos. Con eso, la profesora Kui Kui detuvo la pizarra y Chloe vio que se deslizaba a lo largo de la pared, revelando algo que parecía más perteneciente al laboratorio de investigación de su padre, no a un salón de clases con un árbol gigante creciendo a través del edificio. Golpeó su palma abierta contra el centro de la rejilla tecnológica, y comenzó a brillar con una luz brillante multicolor. Con eso, la escalera frente a la librería, así como la librería misma, se apartaron y se abrieron, revelando una cámara secreta en el salón de clases. Esta historia continuará.